La orden de Víctor Hugo Rivera Y se tocó atrás a ir, Conde Así es, y mira la banca De inmediato el cuerpo médico de Cristal se pone de pie Y ya vimos Eric Delgado Echa el balón a la tribuna Ya está en el campo Neca Vilches, compañeros Y Cazulo está quedando Como central Acompañándolo, Delgado El Neca Vilches Cortito para el Pincel El zurdo Renzo Shepo El envidio del Pincel Junior Junior Ross para el Charapa A ver, a ver, Ávila Que sigan, dijo el juez A ver, a ver, a ver Si me apuras Si me apuras ¿Quién ya conformó? Cinco ahora Suba Renna para responder A este emprendimiento de Shepo El rebote Partido habilitado Otra apertura Será para el Pincel A ver, a ver Que propone Cristal de Mestas Puede caer el segundo El Pincel, el Pincel, el Pincel El Pinto Odio la razón A todos Da unanimidad En la escena En la escena Mendoza Picando la espalda de Yotumi Y de Ross Renzo Reaños Buen recorte Reaños, Reaños, Reaños Centro para Ibarra Tiene por acá Minvela Casulo de una Con espacio el Neca Con espacio el Neca Con espacio el Neca Otra vez Neca ¿Cuál de Renquifo? ¿Cuál de Renquifo? Bueno, Renquifo 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 El Gato El Gato Ganó Pinto No, claro Lo invita Sí, como que se regala Come, la mague Y Pinto Intuye y se tira No, lo va invitando De Ojeda y Pinto ¿A dónde, Gato? El Neca Luis Román De Ojeda para el Soldado Son cuatro de la visita El Soldado Minvela, 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 Minvela Minvela ¡Gol! 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 Minvela ¡Gol! Visitante Gol del Sport Juan Caio Apareció Surgió William Minvela La habilitación del Soldado Eran cuatro para la contra William Minvela Bate al Loco Delgado William Minvela Nos dice Cristal Uno Sport Juan Caio Uno Roberto Titín Drago Aquí en CMD Acabamos de decir Juan Caio ha salido Ya con otra intención Replanteó totalmente La lectura del entretiempo Fue diferente Irme Peive Renzo Ceput Y las últimas del pincel El pincel en el duelo Ávila ¡Ven a ver! Pinto 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 Otra genialidad de Ceput Bien pinto Que se está constituyendo Figura Se retira Irven Ávila Hace su ingreso Leandro Franco Renzo Ceput También sale Y ingresa Juan Carlos Marín Ajá El pique Larga de zona más Al área importante Marinho Marinho Reaños Y Anier ¡Ojo! Ahí hay Cuidado Ahí Cuidado Zambrano está entrando Ahora Por Cruzado Para mandar del burrito Balón arriba Delgado En el desvío Yair Ciño Bailón Complementado por el soldado Y acá la contra de la visita Con Zambrano Se está interponiendo Lobatón Gofo con esta Reaños Habilitado Minvela 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 Y el segundo Minvela ¡Gol! 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 ¡Visitante! Otra contra Fenomenal Del conjunto Del incontrastable Aparece El distinto El día de hoy En la visita Es por Juan Cayo Quiere ganar Por primera vez Aquí en Lima Desde el 2009 William Minvela Por dos Sporting Cristal Uno Roberto Titindrabo Acabamos de comentarlo Y las cosas valen Dichas antes Se está desordenando La línea de cuatro Porque Cristal Está lanzado Con todo al ataque La orden del juez De dos balones De dos balones parados Obtiene sus goles En esta ocasión El Charapa Para poner Cristal Dos Es por Juan Cayo Dos Roberto Titindrabo Una pelota larga Frontal De Lobatón Es aprovechada Con una peinada Muy suave Pero como Está muy cerca Pinto estaba parado Prácticamente Adentro del arco Le da el empate A falta de diez minutos En el ingreso El burrito Amariño Arriba El cabezazo El rebote El flaco El gato Y un defensor Blas creo que fue Han evitado El tercero Del Sporting Cristal Amariño El Neca Cabiltes Marcio El Charapa El Charapa El Charapa Acá el Neca Franco Amigos de CMD El señor Víctor Hugo Rivera Nos dice que no hay tiempo para más Nos dice que es el fin